Manuel Lagos decidió aceptar los cargos por tráfico de drogas reconociendo su responsabilidad en un juicio abreviado, una determinación que no dejó para nada conforme al imputado, aunque de esta manera se abre la posibilidad de obtener una condena menor. Desde que Manuel salió en libertad, comenzó a negociar junto a su abogada una salida con la Fiscalía, que se selló este viernes tras quedar con arraigo nacional a la espera de su sentencia. Ante la solicitud de pena del Ministerio Público, los riesgos que esta conllevaba, la verdad es que la definición fue poder asegurar su libertad y aceptar en definitiva una responsabilidad que entendemos finalmente no le empece, él es un consumidor responsable. Admitió responsabilidad por el delito por el cual estaba siendo acusado por parte del Ministerio Público, lo antecedente que se habrían recabado, y en esos términos existía esta posibilidad y fue la que finalmente se adoptó. La decisión de la justicia se dará a conocer el 4 de septiembre, aunque se adelantó que la condena no será privativa de libertad. Manuel criticó duramente la ley 20.000, la misma que lo mantuvo meses tras las rejas. Que hoy día este proceso ha terminado, pero que siento muy importante que la discusión acerca de la institucionalidad y la legalidad en Chile con respecto a la ley 20.000, sus arbitrariedades y contradicciones, su ambigüedad, es necesario que se siga desarrollando. Espero que esta discusión, que esta conversación, inste también a los líderes de este país, a quienes están llamados a confeccionar las leyes y posteriormente a quienes están llamados a interpretarlas, a quienes entiendan el problema que esta tiene. Junto a Manuel también quedó con arraigo nacional el dealer, identificado como Hans Montenegro, a la espera de la sentencia en septiembre.